¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Vamos a hablar de Cyberpunk 2077 a sus órdenes jefe. Tiene un problema Cyberpunk está metido en el ojo de huracán y a ver cómo sale de esta. Ahorita en base a cincuenta y tres críticas está en un noventa, pero es posible que esto se caiga y se vuelva un verdadero desastre. En esta generación de hierro, que así le llamo yo, ya le quité el nombre de generación de cristal porque todos los gamers de pronto se volvieron expertos en los cuadros por segundo, las resoluciones, 280K, y ya se olvidan un poco del gameplay o de lo que te puede dar un juego en experiencia. Yo recuerdo a Cyber Project Raid Studios, yo jugué de ellos el The Witcher 3 y es un juegazo, lo amo todavía, y creo que es uno de los mejores juegos que yo jamás haya jugado y mucha gente todavía le dice que estaba muy bugueado, tal vez, yo no lo vi, pero pues tal vez por ahí se me pasaron algunos bugs, y ahorita Cyberpunk 2077 a sus órdenes, jefe, tiene unos problemas que dicen que los bugs lo están matando. Yo desde un principio, desde que salieron los primeros trailers, les dije a todos ustedes, para mí Cyberpunk no es el tipo de juego de mi interés, y lo sigo confirmando, independientemente de sus errores, su historia y todas estas cuestiones de gameplay, no es algo que a mí me interese jugar. Malas escenas, estas conflictivas que han estado saliendo en internet, que yo no sé por qué no la censuran, pues menos. Yo prácticamente ahí digo yo, y este juego no lo quiero tocar, pero esa es mi perspectiva y mi idea de las cosas, cada quien debe tener sus perspectivas, sus ideas de las cosas, y si le gustan los juegos, dirían por ahí. Entonces, jóvenes, ahora lo que está sucediendo con Cyberpunk es que se puede venir un desastre, un diluvio, y puede ser el mayor fracaso después de tanta espera, y después de tanta idea, aunque en ventas, pues ya vendió, porque el Hyper vende, el Hyper Purcap, acaban de anunciar que Carlos Dutti fue el juego más vendido del año, y eso que fue el juego más criticado del año. O sea, el Carlos Dutti que salió, nadie lo quiere, y fue el más vendido. Ahí no más te digo, ahí no más quedó. Pues Cyberpunk vendió ocho millones de ejemplares, claro, es multiplataforma, sale hasta en las papitas, PlayStation, Xbox y computadora. Pero a partir de ahí se cayeron las acciones de Cyberpunk, porque las ventas de pronto se acortaron tras, y ya no siguió vendiendo. Quiere decir que Houston tiene un problema y grave, y vamos a ver si lo resalta, y sobre todo el porcentaje de cantidad de gente que termina jugando Cyberpunk. The Witcher fue uno de los juegos menos jugados, por eso Cyberpunk puede ser que la gente únicamente le entre, lo juegue y lo deje. Aguas con Cyberpunk. Jóvenes, lo que está pasando con Cyberpunk puede ser muy grave, y vamos a manejar esta tablita para que entiendan. Miren lo que está sucediendo en PlayStation 4. No hay una calificación todavía, pero tenemos una revisión, y esa revisión le da 3.5 de 100. ¿Qué quiere decir? Que el juego puede venir en actual generación una revisión desastrosa, y así quedar para la historia. Puede venir una revisión sumamente desastrosa. Vamos a ver en Xbox One, hay dos calificadoras, y le tienen 68 y 35. Si este juego no saca más de 8 en la actual generación, va a ser el mayor fracaso de todos los tiempos, por lo que se esperaba de él. Y yo se los dije, tengan cuidado con Cyberpunk, porque teníamos la experiencia de Absten, teníamos la experiencia de Destiny, de muchos juegos que parecían que iban a romperla, iban a sacar 100.1, y se quedaron en ochentas, en noventas, incluyendo a Assassin's Creed Valhalla, que decían que iba a ser un monstruo, que se iba a levantar debajo de la tierra, y terminó con un 85 máximo en PlayStation 5, y en Xbox Series X con un 84. Pero de ahí para real, ni en PC logró calificaciones que fueran así como que absolutas. Lamentablemente, fue un fracaso, hablando de las expectativas, porque a lo mejor te gusta y se respeta, pero estos juegos se les hicieron más de dos mil ochocientos billones de videos hablando de que era la nueva generación espectacular, madre mía, decían, y terminó en Willy. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio y vamos a seguir a esta página, que es judyvideo.com, y vamos a ver cómo califica a los demás juegos, porque a lo mejor van a decir, oígame, no, esa página pedorra, ¿qué? ¿Por qué le da 35? Vamos a ver cómo trata o maltrata a los demás juegos. Antes no decirles, jóvenes, que la generación de hierro anda bien estricta, anda bien dura, sobre todo con las especificaciones de los juegos. Ya se los expliqué poquito, y se los digo, la gente le está importando demasiado las especificaciones, y se están olvidando de la magia de los videojuegos. Bueno, vámonos con Assassin's Creed, vamos a ver esta página, cómo lo, cómo la calificó a Assassin's Creed, basado en 27 críticas, no más, en lo que estamos en PC, vamos a la de PlayStation 4, que es posible que, donde haya sido, PlayStation 5, que es posible donde la hayan calificado más, y siete reviews, no más. Y vamos a ver si está nuestra página. Aquí no está nuestra página. Entonces vamos a PlayStation 4, que es donde más haber recibido críticas, recibió 47 críticas ahí. Estamos viendo. Todas las páginas. Aquí está. Fíjense, la página que le da, que destroza Cyberpunk, en lo que es Bajala, lo mantiene arriba, le da 85. Aquí estamos siguiendo una sola prensa, porque hay muchas prensas. 85. Ok, vámonos con Isaac. Isaac Boy tiene ocho críticas, a lo mejor aquí no va a estar. Vamos a ver si lo criticaron en PlayStation 5. Tiene 73 críticas, tiene 79. Vamos a ver la crítica de la página. Mira, PlayStation 4 le dio 95, le da un bajón más duro. Atomic le dio 90. Vamos a buscar a nuestra página, que estamos usando como referencia. Eso es importante. Estamos usando una página como referencia de lo que está pasando con Cyberpunk Bajala. Bueno, Cyberpunk Bajala. Ya los junté, ¿no? Hace sin clic Bajala, Cyberpunk Bajala. Aquí está. Le dio 75. O sea, que sea un juego de Sony, le valió camote. Órale, le baja y por eso tiene 79 en PlayStation 5. El Sackboy. Vámonos ahora con Go to Tuchima. Go to Tuchima, uno de los juegos que fue Goti. Go to Tuchima es Goti y tiene 83. O sea, fue un Goti de 83. Impresionante, ¿no? Es impresionante ver un Goti de 83. Bueno, vamos a ver si encontramos nuestra página, la misma, nuestra referencia. A ver qué tal. Ir a los Pro Sony, la gente que dice que son Pro Sony, tumbaron a Goti de Tuchima, le dieron 91, 91, le tumbaron el rango de calificación. Los Pro Sony, los que ustedes dicen que es Pro Sony, hablan que la prensa pagada y bla, 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 bla. Le bajaron Machin a Goti de Tuchima. PlayStation, le bajó ING. O sea, de ser una idea, PlayStation Universo, le están bajando la calificación a Goti de Tuchima con 9 en el rango total. Eso habla de que, pues, no es como parece que ustedes, que la prensa la vende. Y fíjense cómo le dio el bajón. Este se parece, pero no es. Es 85, por cierto. Vamos a buscar al otro cuate. O sí, cómo no, cómo sí, cómo no, cómo sí, cómo no. Vemos toda esta prensa, lo que ustedes no entienden de Metacritic, Metacritic, lo que hace. Miren, el Pro Sony de 3 de juego le dio 80 al juego, bajando le arranca hasta abajo. Ahí nomás quedó para todos esos que andan ahí. Aquí está. Le dio 75 a Goti de Tuchima, nuestra página. Y para que sigan hablando de la prensa. No, que la prensa pagada. Ahí está. Miren, lo estamos comprobando. Vámonos con ahora con Doom, un juego muy querido que no ganó Gothic, se quedó en la orilla para hacer Doom. Mira, no, que PlayStation, PlayStation subiéndole la calificación a Doom con 95 para todos esos que andan. No, 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 es que prensa pagada. Mira, parece que PlayStation fue que le levanta la calificación a Doom para que llegue a 87. Siendo ellos, siendo PlayStation quien levanta la calificación a Doom. No, no fue. Ahí nomás quedó. Aquí están las pruebas para que después ustedes mismos pueden ver. Aquí está 90. Le da nuestra nuestra página que estamos tomando de referencia. Vámonos sobre Guto's War que tuvo 118 críticas. Eso es demasiado. 118 críticas. Impresionante. Aquí está. Le dio 100. O sea, miren como a un juego de Sony lo revienta y luego a este le da le da 100. Quiere decir que esta página de videos la voy a tomar y la voy a guardar porque revisa muy bien. Revisa muy bien. Me está gustando esta página. La estoy viendo apenas. Vamos a ver con el juego más controvertido. 121 reviews. Vamos a ver qué le dio esta página de. De revisión para ver qué está pasando. Pues qué está pasando, Marta? Aquí vemos cuántos días. Bueno, vamos. Y ninguna de PlayStation. Ninguna de PlayStation le está dando 10. Esta se parece, pero no es. Ir a PlayStation Steel, PlayStation Universo. Si le dio 10. Vamos a ver. Uy, cuántos 10. Es no bueno. Y luego todavía. Eh, eh, eh. Se vendió. Mira, Joby. Consolas bajándole el rango, eh. Ahí les encargo. Atomic 98 bajándole el rango. Mira, Fover hasta Fover. Level up 95. Los ProSony bajándole el rating a Telastefos, eh. Ahí les encargo. Mira, los ProSony bajándole el rating. Aquí está. 95 le dio la página que nosotros estamos siguiendo de reviews a Telastefos. Ahí nomás quedó, ¿no? Decían, no, es que no se lo merece. Pues ahí está, joven. Estamos siguiendo una página neutral que no es de Sony, no es de nadie. Y estamos viendo las calificaciones de cómo califican los juegos y por qué le está dando a Cyberpunk con un palo bien dado, jóvenes. Esto, aguas. Pónganse trucha con Cyberpunk porque puede ser uno de los juegos, otra vez, como yo se los dije, fracasados de la historia como E.T. Pónganse trucha. Esto se viene una bomba en unos días que ya salga en Metatrific. La calificación final de Cyberpunk y estamos viendo un No My Scout 2.0. Un No My Scout 2.0. Estamos viendo un E.T. 2.0. Se viene la bomba atómica con Cyberpunk en actuales generaciones. En lo personal, no lo quiero jugar. No lo voy a comprar. No me interesa. Pero, pues, esto también puede ser referencia a ustedes que estén entre, ay, lo juego, no lo juego, me interesa, no me interesa y vayan pensando en otro juego. Pues ahí está, jóvenes. Esperemos que las cosas mejoren. Yo, por lo pronto, pues, voy a ir a visitar esta página que me convencieron en su manera de criticar a los juegos diferentes. Me está gustando. Vamos a ver si la tomo de referencia para comprar cosas que no sé. Por ejemplo, Cyberpunk. Es un juego que no sé de qué se trata. No sé cómo va. Si me funciona o no. Necesito críticas que sean responsables. Creo que estos vatos me pueden convencer. Gracias a tu tarde, jóvenes. Nos vemos. Vamos.